Debido al gran éxito obtenido en la primera charla sobre cómo tomar decisiones durante el segundo trimestre del año 2014, la Cámara de Comercio de la Región Brunca y el Grupo Financiero ACOBO brindarán una segunda. Esta nueva oportunidad para los comerciantes es para que estén al tanto de los movimientos del nuevo gobierno con respecto a la economía. La invitación está abierta para todos los asociados, para que participen el próximo 19 de junio a las 6 de la tarde en el Hotel del Sur en Pérez Celedón. El cupo es limitado. Solo 35 personas podrán disfrutar de esta charla, así que es importante que confirme su asistencia a los siguientes números de teléfono, 2771-2003 o 2771-6096.